Gracias a Dios, hoy estamos aquí en la secadora solar. La ventaja de ese proyecto o ese secador solar es que podemos ahorrar lo que es combustible, lo que es leña y así también estamos contribuyendo de no dañar mucho medio ambiente porque anteriormente nosotros trabajamos con la secadora estática, lo que es horno con leña y fuego y todo eso, pero cuando vino la cooperación italiana nos dio la idea de trabajar con ese lugar de esa secadora solar. Para nosotros como cooperativa aquí en Samac, pues quizá ese proyecto es nuevo, ese sistema es nuevo, pero poco a poco estamos entrando de cómo, de qué manera mejorar nuestro producto, de qué manera nosotros podemos ahorrar lo que es tiempo o lo que es ahorrar lo que es leña, de no dañar mucho los árboles. Estamos dando cuenta que aquí podemos trabajar con el calor del día, el calor del sol y con ese sistema la cooperativa logró sacar 200 quintales de pergaminos a secar para dar punto. Y estamos dando cuenta que ahorramos un 40% de leña, por eso que nosotros como cooperativa Samac estamos gozosos, también estamos muy agradecidos con la ayuda de la cooperación italiana, y igual como Ana Café, que nos dio asesoría para cómo realizar, cómo hacer ese trabajo. La visión de nosotros es mejorar nuestro producto, mejorar la cantidad e incrementar la calidad, así también para un beneficio de todos los asociados. Si nosotros queremos un Guatemala prosperado, pues tenemos que enseñar, tenemos que trabajar bien, tenemos que enseñar a nuestros hijos, a nuestros vecinos, a nuestra familia, que así se puedan lograr cosas grandes y podemos trabajar en conjunto.